Y por tercer año consecutivo, la actriz colombiana Sofía Vergara ocupa el primer puesto de las actrices mejor pagas de los Estados Unidos. La revista Forbes publicó la esperada lista encabezada por La Barranquillera, quien en el último año logró obtener ganancias derivadas de sus trabajos profesionales por un valor de 37 millones de dólares, unos 72 mil millones de pesos colombianos. Recordemos que Vergara no solo actúa, también es una destacada empresaria de talentos y cosméticos. ¡Gracias!